Hola chicas, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas sean todas a un nuevo vlog. Ay chicas, me estoy enronchando otra vez, desde temprano quería empezar a grabarles, pero bueno andaba haciendo una y otra cosa porque se suponía que el día de hoy tenía trabajo, pero pues al último me pospusieron la cita porque mi clientita se sentía un poquito mal y pues la verdad que bueno porque yo me ando enronchando en la cámara, no se alcanza a apreciar bien, pero bueno aquí si se ve un poquito lo rojo, toda esta área, cuando voy a empezar a llenarme de todo esto, mi piel se ve porosa, se empieza a ver como una piel gruesa, como porosa, como cuando tienes marcas de acné, que tuviste acné, así se empieza a ver mi piel y pues ustedes saben que yo no la tengo así, yo nunca he sufrido de acné y bueno, para las que son nuevas yo tengo piel atópica y cada determinado tiempo me dan como unas tipo crisis, en donde la verdad me pongo muy mal, la última vez me tuvieron que internar y no quiero que me vuelva a pasar eso, ahorita ya me tomé mis medicamentos, ya me vine a comprar mis cremas, ya me las vine a comprar, Kailani ahí trae un shampoo que es especial para mi piel y por ahí trae también la crema que yo utilizo, pero pues sí, esperemos, miren mi nariz está roja, es que en la cámara de verdad no se alcanza a ver, miren, esto está todo inflamado, como grueso, mi piel está gruesa y se me ven los poros muy dilatados, pero en la cámara no sé por qué no se nota, y bueno chicas esperemos que no pase a mayores, les estaré informando en el transcurso del día a ver cómo va este tema de las alergias. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ya estoy con la cara lavada, y aquí en la pura luz del sol sí se me alcanza a ver, chicas, lo que les digo de la piel. Si notan, esta área está inflamada, aquí se ve rojo, aquí también, se ven los poros de mi piel muy dilatados, muy marcados, yo la verdad es que no los tengo así. Y ya ahorita me lavé la cara con el jabón que me lo debo de lavar, que es su especial para piel atópica, y me acabo de poner también la crema, también ya me tomé los medicamentos, y pues vamos a esperar, esperemos que esto se me quite, que hay que no siga el proceso de esto, porque de verdad es muy feo, así empieza chicas, pero si esto, yo no lo, o sea, si no lo detengo con medicamentos y con las cremas, para hoy en la noche, yo estoy completamente deforme, y llena mi piel como de ampollas, como cuando te pica una araña y te salen muchas ampollitas en la piel, así se me llena toda mi piel, y no solamente la cara, se me va viendo a otras partes del cuerpo, que nunca puedo saber por dónde va a empezar, por lo regular siempre me empieza por las manos, pero hay veces que en las piernas, la mayoría de las veces siempre empieza por mis manos, por esta área de aquí, que de hecho si le ponen bien bien atención, se alcanza a ver como un poquito de zarpuido, así es como a mí me empiezan estas alergias, y pues bueno, vamos a ver si se detiene, y más tarde les voy diciendo qué es lo que pasa, esperemos que sí, porque la vez pasada hoy fue todo una pesadilla. Good morning life, good morning sun, how are your skies above, jeep's great to be alive in love, Good morning sun, good morning, good morning, good morning, good morning sun, How are your skies above, jeep's great to be alive in love, Good morning sun, good morning life, good morning sun, Muy buenos días mis hermosas, ya estamos al día siguiente, hoy es jueves y ayer ya ni les grabé chicas porque la verdad me ardía mucho mi cara y se me puso bien fea, toda inflamada, pero gracias a Dios con los medicamentos y las cremas, la verdad es que ayer andaba toda empastillada además las pastillas que me tomo de la alergia me dan, bueno, las de la alergia me dan mucho sueño y el medicamento que tiene cortisona o corticoides no recuerdo bien que ese no lo debo de tomar muy seguido porque si no saben, tiene muchos efectos secundarios puede causarte ceguera, puede te inflamas, o sea te hinchas, bueno, son medicamentos muy fuertes y solamente cuando yo empiezo con esto es cuando me los tomo, pero he llegado a tomarme 3 pastillas por toma porque lo mío es muy fuerte bueno chicas, pues la verdad es que me da mucho dolor de estómago, me da mucho sueño cuando me tomo mis medicamentos y por eso ya no les grabé, pero gracias a Dios hoy amanecí bien, no traigo nada en mi cara más que el protector solar porque pues lo tengo que usar a fuerzas y pues la crema para mi piel y aquí estoy afuera de la casa de Carmen, la estoy esperando porque ya nos vamos a ir a caminar pero como siempre la señorita, pues se tarda oigan, yo regaño mucho a Carmen, fíjense, tienen un montón de carros su esposo compra carros como por gusto, porque le gustan y no quiere aprender a caminar porque le da miedo yo a cada rato la regaño, ahorita la voy a regañar, van a ver porque acaba de comprarse otro nuevo carro y van a decir, bueno, a ti que te importa Cristel pero bueno, digo yo, que necesidad tiene de siempre, pues por ejemplo, se enferma el niño yo no, pues tengo que esperar a que venga mi esposo o andar en Uber, andar en taxi y pues, si hay posibilidades para aquí y sí chicas, hay otra cosa que les quería decir me han estado dejando muchos comentarios preguntándome que por qué siempre traigo el cabello suelto ya en alguna ocasión en uno de los vlogs yo les había dicho la verdad, a mí no me gusta traer el cabello recogido no me siento yo no me gusta cómo se me ve la cara porque siento que tengo la cara muy redonda o a lo mejor estoy loca miren, así me veo con todo el cabello para atrás que a veces ustedes no se dan cuenta pero sí me lo agarro a veces cuando estoy haciendo de comer o algo por lo regular siempre traigo una liga aquí y si no la traigo, pues ahí sí no me lo recojo pero cuando me lo llego a recoger me lo recojo así súper aguadito flojito y se me sale parte de aquí del fleco enfrente y pues, déjenme, le meto presión a Carmen porque no sale oigan, y siempre no nos fuimos a caminar al parque nos venimos a caminar al centro es que Carmen quiere comprarle un detallito a su esposo para el 14 de febrero y yo a ver qué les compro a las maestras pues a mi esposo como si no está ¡Gracias! 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 vamos a medirnos unas blusitas ¿qué opinan? chicas, vengo llegando a la casa recogí a Max del colegio y me compré tres blusas se las voy a enseñar ¿cuáles fueron? miren, siempre sí me compré esta la verdad la pensé mucho porque es algo diferente a lo que yo suelo usar pero dije bueno, vamos a probar con esto no tengo nada igual y el precio estaba súper económico 100 pesos nada más dije pues 100 pesos me los gasto en cualquier otra cosa están ir en la tienda así que pues bueno ya tengo esta opción de blusa para cuando me sienta con ganas de usar algo así creo que les mostré nada más estas cuando me las probé y las otras no porque no me agradaron para nada me quedaban muy no sé no es mi estilo esta es muy estilo mío ustedes ya saben nada más que esta sí es larguita es una blusa normal de largo pues normal y estaba también rebajada miren el precio 70 pesos por eso también la agarré porque esta la quiero más como para el diario para ir al súper ya saben que yo no tengo salidas muy elegantes que digamos y esta sí me gustó como que es un poquito más más de vestir más para salir esta azulita de cuellito que ya también me la vieron puesta y también tenía el 50% de descuento miren me costó 109 pesos súper económicas y pues ya tengo tres blusitas más ahorita hermosas lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir bueno voy a ir a depositar un dinero al banco ya saben de ahí voy a pasar a la papelería a sacar una copia una tarea que dejaron de Max antes de que se haga más tarde porque luego en la tarde no hallo en dónde porque cierran y así y después vamos a ir a Walmart porque Max está enamorado de una niña de su salón y me ha estado insistiendo muchísimo que le quiere regalar un peluche el 14 de febrero así que pues bueno ya pedí permiso hablé con su maestra la maestra pues lo comentó con la mamá de la niña y dijo que no había ningún problema porque pues claramente yo no puedo llegar con mi hijo con un peluche nada más así como así sin saber si sus papás se van a molestar porque yo estoy segura que por ejemplo Rolando que le llegaron con un peluche Kailani a como es no se pone histérico así que yo no yo la verdad bueno depende del niño ¿no? este pues la verdad Max no lo hace con ninguna malicia ni nada él es un niño que en ese aspecto está muy inocente chicas así que yo por eso no le digo nada además que él se enamora y se enamora hasta el hueso o sea fíjense en Culiacán tenía una novia que la niña ni sabía que era su novia o sea él se puso de novio solo y duró enamorado de esa niña como dos años y le decíamos nosotros nada más así pues de juego que no que mira que esa niña que está bien bonita y así y él se enojaba mucho y decía no 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 es que Violeta y yo voy a esperar a Violeta porque esa niña era de Culiacán y nosotros nos venimos para acá y yo voy a esperar a Violeta y que Violeta y Violeta entonces cuando él me dijo que estaba enamorado de una niña de su salón la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo porque o sea a pesar de que está tan chiquito él es como muy fiel a sus sentimientos no es así como de que ande quedando bien en el aspecto de que le digan ay mira esa niña está bonita no su respuesta es no está más bonita por ejemplo la niña que ahora le gusta se llama está más bonita y no me mencionen a mí ninguna niña no 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 a mí no me digan de niñas y así o sea todo es para ya tiene más de un año con esta este enamoramiento por por y está bien también es una niña muy pues muy tranquila es de muy inteligente son con decirles que ni siquiera bueno porque yo a cada rato le pregunto a Max y yo le digo que él ni siquiera puede tocar su mano ni nada si ella no le da permiso y que están muy chiquitos y todo eso ni mucho menos andarse dando besos claro que no para que no piensen que soy una mamá alcahueta pero este le he preguntado yo y ni siquiera tocarse la mano o sea nada 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 simplemente son como noviecitos de papelitos de que se mandan un corazoncito y así ya saben pues amor amor inocente chicas yo la verdad es que no soy una mamá alcahueta para nada este lo consulté antes de le ha dado varios detallitos pequeños incluso le trajo un recuerdo de Mazatlán una vez este me estuve insistiendo tanto que lo llevara a comprarle una cadenita que era de un corazoncito creo que de la cenicienta venimos hasta la casa por sus ahorros para ir a comprárselo Max no puede tener ni 100 ni 200 ni 300 pesos ahí guardados porque todo le quiere comprar y la verdad chicas eso a mí me gusta ¿por qué? porque siento que estoy creando un hombre detallista respetuoso este amoroso y sobre todo fiel porque yo le recalco mucho eso siempre desde que estaba bien chiquito desde que estaba en el kinder que cuando él tenga una novia solamente puede tener una novia a la vez y que no la puede besar no la puede tocar su mano ningún tipo de contacto físico si esa mujer cuando el día esté grande no le da permiso entonces este como les digo yo me siento orgullosa cuando lo escucho por ejemplo a veces Rolando jugando le dice ay mira que aquella niña y él no 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 yo estoy enamorado de a mí no me digas nada a mí no me andas diciendo de ninguna niña así o sea y ahora que va a ser ya se alargó mucho esta plática del enamoramiento de Max pero les quiero contar todo ahora que va a ser el 14 de febrero yo le dije hijo sabes que mejor vamos y le compramos una cajita de chocolates o algo así se enojó tanto y se puso a llorar de coraje me dijo que como era posible que él iba a llegar con una cajita de chocolates nada más que no que le quería regalar un peluche que eso no está bien que él le tiene que regalar algo mejor y bueno en el fondo muy en el fondo dije yo mira o sea qué padre qué bonito que todos los hombres fueran así y que sus mamás también desde pequeños les inculcaran eso y a las niñas también que se sientan valoradas desde pequeñas y desde pequeñas que se acostumbren este a sentir ese ese cariño y que se esfuercen en en detalles y todo eso porque la mayoría de los hombres son súper secos y pero bueno ya pedí permiso ya todo y todo bien chicas así que vamos a ir a comprar el peluche y no me estén diciendo alcahueta ni que está muy chiquito ni nada es una es algo muy inocente créanme que si fuera algo que yo lo viera mal yo sería la primera en respingar y en decir algo y los papás de la niña ya están enterados y todo así que al igual si la mamá viera alguna conducta que no está bien créanme que ella también me lo dijera porque la mamá de la niña es maestra y este trabaja en el colegio donde está Max entonces ella está más los ve más de cerca entonces no hay nada de que asustarse así que por favor no me dejen comentarios negativos ni nada porque no es que sea una mamá alcahueta pero tampoco pues le voy a romper el corazón a mi hijo en dejarlo así de esa manera nada más por por a veces el morbo que uno como adulto piensa o se imagina que no es el caso miren que guapo mi hijo ay que chulada de hijo tengo miren aquí está Max amor cuéntales que vamos a ir a hacer ahorita que vamos a ir a comprar no no te da vergüenza yo ya les conté ya les conté que estás enamorado de una etnia entonces fuera para que no les quieres platicar tus o... ¿no? ¿te da vergüenza? está bien ya ven bueno ya nos vamos chicas ya andamos aquí chicas miren que bonitas flores son tulipanes yo creo son de verdad sí son de verdad pero están hermosos y nada más cuestan 90 pesos qué bonitos miren están preciosos me encanta aquel amarillo me gusta y el blanco y el rojo y todos Kailani está enojada porque la desperté venía dormida y aquí vamos a ver los peluches a ver cuál te gusta mi amor hay muchísima variedad hola mis hermosas ya estamos a viernes y el día de ayer Carmen me invitó a una piñata como le llamamos aquí en México a las fiestas infantiles de una familiar de ella este y pues bueno dije yo vamos porque pues mis hijos nunca salen nunca salen a divertirse a convivir con otros niños y pues para que desaprovechar la oportunidad ahorita ya estamos a punto de irnos Kailanita se acaba de quedar dormida Max ya está listo Kailani también pero como les digo pues se quedó dormidita y me ando estrenando la blusa que compré ayer chicas no me convence mucho pero si no me la pongo o sea si no me la pongo ahorita yo sé yo sé que ya no me la voy a poner en otro momento porque le voy a agarrar como no sé así soy yo es como de que es muy difícil que yo cambie de estilo pero miren así es como se me ve es que es como que muy suelta esta blusa y siento que me hace ver más o sea más más ancha de la única parte que tengo más delgada que es la cintura pero pues siento que se ve bonita ¿ustedes qué opinan? oigan chicas ya venimos aquí arriba del carro este aquí viene Max miren viene bien guapo mi tesoro Kailanita también viene bien hermosa pero viene dormida mi bebé y bueno ya vámonos chicas a la piñata para que no se nos haga tarde miren aquí viene Carmen ya muy guapa Kailanita ya se acaba de despertar y ahí está Max I can't forget the day we met your eyes so blue me pressing through I can't forget the day we met your smile so bright it made me small our love is like a summer's day hot and unless in a magic way whenever I see you all I can think is my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love I can't forget the day we met your looks so fly in your red corvette your hair your look your everything when I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair your lips your silhouette wait till the moonlight shine well my love you won't ever be alone my summer love been waiting for you my love completely a fool been waiting for you my love head over heels I'm blinding by what I feel my love is forever yours you have my heart you have my soul you have my hold you have my control love me tender love me sweet with you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day for you I'd give my life away never leave me never let me go my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love my love is forever yours forever yours my love is forever yours I can't forget the day we met your eyes so blue me pressing through I can't forget the day we met your smile so bright it made me small our love is like a summer's day hot and unless in a magic way whenever I see you all I can think is my summer love been waiting for you my love my summer love been waiting for you my love I can't forget the day we met your lips so fly in your red corvette your hair your look your everything when I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair your lips your silhouette till the moonlight shine my love you won't ever be alone my summer love y buenos días mis hermosas estamos a sábado y aquí estoy peinando a bebe Kailani porque mi papá me habló y me dijo que iba a venir a desayunar de hecho Max le está abriendo la puerta y vamos a desayunar gorditas juntos en familia la puerta I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Chicas, mi papá se acaba de ir Ya desayunamos todos Gracias a Dios Yo estoy lavando ropa de color oscuro Y el día de hoy me voy a poner a limpiar La parte de arriba de mi casa Porque aquí abajo está limpio Ya lo limpie, de hecho, hoy temprano Aquí están los niños jugando Mírenlos Aquí están jugando Hazme algo de comer chiquito Cosi, hazme algo de comer chiquito Ay, qué guapos mis amores Pues aquí voy a dejar este vlog, hermosas Porque les quiero subir contenido este fin de semana Para que tengan algo que ver Y distraerse Y bueno, chicas, pues las quiero mucho Muchas gracias a todas las nuevas suscriptoras Estoy bien contenta Porque nuestro canal está creciendo cada día más Cada día más llegan nuevas personitas por aquí Me encanta que me dejen sus comentarios He estado contestándoles a todas Este, muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por sus lindas palabras La verdad es que me motivan a grabar Y si se dan cuenta Estoy subiendo cada día más videos Déjenme sus comentarios y su like Que no se les olvide Y nos vemos en unos dos o tres días Para subirles nuevo contenido Bye Bye